Ah, otra noche solitaria, sacando la basura, solo. Hola, señorita. Oh, ten cuidado, o la tinta se correrá. Vaya, eres tan caballeroso. Sí, bueno, entonces, ¿qué está haciendo una buena denominación como tú en un banco como este? Mi sida se suponía que me llevaría al banco, pero me plantó. ¿Qué? Oiga, si me atropezara con ese malvado que te plantó, lo no quería. Mi caballero en su reluciente exoesqueleto. Me llamo Cangrejo, Eugenio Cangrejo. ¿Y tú? Efectina, eres muy dulce. ¿Sabes algo? Cuando sonríes te ves como un millón de babos. Efectina, ¿me alegrarías la vida si me permites llevarte a un lugar donde puedas invitarme a cenar? Me encantaría. Esta parte es tu fórmula secreta, quiero decir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!